Muy buenas y bienvenidos de nuevo un día más al canal de tu equipo. Lunes 10 de mayo el Benito Villamarín recibe al Granada a las 9 de la noche para disputar la jornada 35 de la Liga Santander. Bien, el Real Betis en la clasificación se sitúa actualmente séptimo con 51 puntos tras 14 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Y su último resultado, como sabemos, fue un empate a 1 frente al Real Valladolid. El Granada, por su parte, se sitúa décimo en la clasificación con 45 puntos tras 13 victorias, una menos que el Real Betis, 6 empates y 15 derrotas. Y dentro de estas derrotas se encuentra su último resultado. Que fue victoria del Cádiz por 0 a 1. Para los verdiblancos es muy importante alzarse con los 3 puntos en este partido, puesto que ya sabemos que el domingo el Villarreal sorprendió tras ser derrotado por 2 a 4 frente al Celta. Esto situaría a un punto del sexto puesto a los verdiblancos. Respecto a la lista de convocados, no existe todavía lista de convocados por parte del equipo verdiblanco, pero sabemos que no estará Fekir por sanción. Y que, tal y como ha dicho el entrenador Manuel Pellegrini, ha acudido a la ayuda de Rodri, que aunque se encontraba ausente en los últimos partidos o no ha entrado en convocatoria, pues cuando es necesario sabemos que está ahí y que responde muy bien. Y además, hablamos de la ausencia de Lain en los últimos entrenamientos, que finalmente hoy ha conseguido entrar en su última sesión de entrenamiento con el grupo por molestias. Respecto a la jornada, pues sí que tenemos lista de convocados y además sabemos que hay novedades, como la vuelta de Ruy Silva, el guardameta, que se encontraba ausente por lesión, junto a la vuelta del canterano Pepe, que también se encontraba lesionado. Respecto a los jugadores que se quedan fuera, pues hablamos de Luis Milla, que ya ha comunicado que no volverá a jugar esta temporada, Carlos Neva, Neider Lozano, Vallejo y Kennedy. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Roberto Soldado, un jugador como ya sabemos muy importante dentro de la plantilla del Granada, que fue sancionado en el partido anterior frente al Cádiz con tres partidos. Tras una expulsión y además una serie de palabras que incomodaron al árbitro y fue reflejado en el acta arbitral. Pues como ya he dicho, son muy importantes estos tres puntos para los verdiblancos, porque supondría que continúan en la lucha por los puestos europeos, y también lo son para el equipo visitante, para el Granada, puesto que están dispuestos a agotar sus últimos cartuchos para intentar meterse en esa lucha por los puestos europeos. Comentaremos todo sobre el partido en La Crónica, como siempre. Muchas gracias y un saludo. Gracias. Gracias.